Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Gracias por ver mis videos, gracias por apoyar el canal para toda la gente peruana Para toda la gente de México, para toda la gente de Estados Unidos Y para todo el mundo que me ve señores, de verdad que muchas gracias Señores vamos a ver los 5 mejores imitadores extranjeros de Vicente Fernández Dentro de estos 5 mejores imitadores de Vicente Fernández hay un peruano Así que vamos a evaluar la forma de cantar a ver quien lo hace mejor Por favor recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Te pido por favor que me sigas en Instagram, que me sigas en TikTok Que me sigas en Facebook, en todas mis redes sociales Así que te lo voy a agradecer, así que vamos allá sin más preámbulo Vicente Fernández fue el último charro de México que representó el folclor mexicano en el mundo Su fallecimiento dejó un gran vacío que no podrá ser llenado nunca Pero sus imitadores nos ayudan a recordarlo y a imaginar por algunos instantes Que nuestro chente sigue vivo Desde Colombia Nicolás Pineda Nicolás es cantante de vallenato Pero tiene el bozarrón para cantar rancheras Y le sale muy bien la voz del charro de buen titán Para ser un buen imitador de Vicente Tuvo que hacer dieta y ejercicio Y quitarse 10 kilos de encima Para parecerse lo más posible al ídolo de las rancheras Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelva a molestarte Es un excelente imitador Pero por alguna razón no logró convencer del todo a los jueces de Yo me llamo Colombia Y quedó en la posición 22 de su temporada Solo por eso le daremos el número 5 de esta lista Ok, yo lo que siento es que el chico si tiene como ese talento Ese bozarrón Pero siento que si le hace falta como esa presencia escénica Esa voz tan engolada que tenía Vicente Fernández Pero de todas maneras el chico tiene una voz Pero espectacular señores Número 4 Desde Chile Christopher Mera Christopher canta en las calles desde los 7 años Para sacar adelante a su familia Desde su audición puso al jurado y al público de pie Por su forma emotiva de cantar Los jueces lo felicitaron por su técnica y su voz de tenor Que suena igual que la de Vicente Fernández Sobre todo en los tonos medios Semana tras semana consiguió ponerle la piel de gallina al público Y se convirtió en el subcampeón de la primera temporada de Yo Soy Chile Ok señores miren El número 1 y el número 2 tienen una excelente voz señores Pero siento de verdad que le falta algo No desmerito su talento Pero no me han convencido todavía de que sean Vicente Fernández De verdad que si usted en los comentarios Dígame su opinión Y se les respeta Saben porque cada persona tiene un oído diferente Para escuchar las afinaciones Las entonaciones Todo Entonces yo por ahora Si reconozco la gran voz que tienen Pero no le veo esa presencia todavía Como Vicente Fernández Número 3 Desde Bolivia René Salas René Salas causó escalofríos por su parecido al charro de México Si cierras los ojos y lo escuchas No dudarías que estás escuchando al verdadero Vicente Fernández Y se parece Se plantó con fuerza en el escenario de Yo me llamo Bolivia Y fue el ganador indiscutible de la primera temporada Señores Este participante Número 3 Del 1 al 10 Le doy un 7 señores Me gustó muchísimo Si tiene muchísimas cualidades Para ser Vicente Fernández Recuerden que la voz de Vicente Fernández Él era un barítono Entonces este señor Me dio eso en la voz Y también Los fanáticos de Vicente Fernández Tienen que saber Que cuando Vicente Fernández canta Interpreta muy bien a la vez Le da esa pasión a la voz Esa potencia Que tú te quedas loco ¿Saben? Número 2 Desde Perú Cristian Bernal Cristian Bernal Tiene el color de voz Y la potencia de Vicente Fernández Al cantar Se nota Y hasta logra copiar La interpretación La gesticulación Y la forma de caminar Del gallo de México Cuando ya No esté contigo Con tus mejillas de sol El que a veces Te abrazabas Y a veces Te regaño Físicamente También le da un aire Al cantante más famoso De Jalisco Es cierto Y tener el paquete Completo Lo llevó a ser El subcampeón De la temporada 6 De Yo Soy Perú Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amó Señores Increíble La imitación La interpretación La caracterización De este peruano Señores Vamos a ver Si el número 1 Supera al peruano Porque el peruano Se escuchaba Espectacular Señores Y quiero dejar Dicho algo Fíjense señores Que yo soy una persona Que no busco Quedar bien Ni con lo peruano Ni con lo mexicano No Yo soy una persona Que digo la verdad En un video pasado Donde yo hice una reacción Que se la voy a estar Dejando por aquí De Alejandra Guzmán Las 5 mejores Alejandra Guzmán Había una peruana Y yo dije En ese video Que una de las que más me gustó Fue la boliviana Si no mal recuerdo Pero que soy consciente Que la peruana Tenía todos los atributos Pero la voz de la boliviana Se parecía Mucho más A Alejandra Guzmán Que le quiero dejar Dicho con eso Que yo aquí no estoy Lambiendo Para que me den Para tener vista Para tener comentario Si el concursante Número 2 peruano Para mí merece el 1 Lo voy a decir Y si no merece el 1 También lo voy a decir Así que Para que eso quede claro Señores Aquí nos damos en lambonería Número 1 Desde Colombia Davies Urego Davies Urego Davies trabajó con mariachis Desde niño La gente le decía Oiga Usted canta parecido A Vicente Fernández Debería ser su imitador Al principio se rehusaba Porque quería desarrollar Su propio estilo Pero después de tanta Insistencia de la gente Se animó Nunca se propuso cantar Como Vicente Fernández Pero su voz Incluso cuando habla Se parece a la de Don Chente Parecía que había nacido Para ser su clon Yo sentí Que mi vida Se perdía En un abismo Profundo y negro Como mi suerte Algunos de los chentes De esta lista Tienen una voz Muy parecida Pero físicamente No se parecen tanto Pero a Davies No se le puede poner Ni un pero Es idéntico En todo Quise hallar El olvido Al estilo Calisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron Chumar Fue subcampeón De la tercera temporada De Yo me llamo Colombia Es sin duda El mejor imitador Colombiano De Vicente Fernández Y para muchos Incluso Su mejor imitador En el mundo Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Fulanenses de México Fulanenses de México Y del mundo ¿Cuál de estos cinco imitadores Extranjeros de Vicente Fernández Les hizo sentir Que estaban viendo Al verdadero? ¿Cuál es su favorito? ¿Y por qué? Estaré atento A sus comentarios Guau 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 Que difícil Señores Super difícil Si nosotros Quitamos Que son imitadores Tienen una voz Espectacular Señores Todos Tienen una voz Espectacular Ahora Descarto Del 1 Al 3 Y me quedo Con el número 2 Y el número 1 Entre el número 2 Y el número 1 Está Super reñido La cosa Porque el peruano Se parecía Muchísimo Señores Tenía los gestos Muy parecidos Tenía la interpretación Tenía el movimiento Tenía la caracterización Era increíble El número 1 Señores Es Espectacular Yo siento Que el número 1 Lo que tiene Por encima del peruano Es que se le ve Que tiene más técnica De canto Y por lo que han dicho En el video El brother Tiene desde jovencito Practicando O sea que si se le nota La técnica de canto Cómo respira Al cantar Cómo maneja El diafragma Todo con lo que tiene Que ver con el canto Señores Es espectacular Como canta el primero Pero para serle honesto Señores En esta vuelta Yo me quedo Con los dos Porque es que son increíbles El número 2 Y el número 1 Son increíbles Hay uno que tiene Un poco más de voz Que es el primero Pero señores Son idénticos Cantando los dos Así que esta vez Voy a dejar Que tú opines Cuál te parece El mejor Pero por favor Si usted no sabe Mucho de canto No se ponga a discutir Con otras personas Que si saben Porque Porque esto del canto Señores Se estudia Para uno saber Lo que el artista Está haciendo Vamos a hacer algo Señores Para que la gente sepa Vicente Fernández Con su voz de varítono Por eso le dije Que era varítono Pudo haber cantado Ópera El propio Plácido Domingo Lo dijo Más de una vez Y de hecho Se dio el lujo De cantar Lo que se le daba La gana Aunque había géneros En el regional mexicano Que prefería Más que otros estilos Que se le daba Mejor que otros O sea Ya ustedes Están viendo El nivel vocal De Vicente Fernández Era una bestia Cantando señores Un duro De los duros Y nada mi gente Deja a mí en los comentarios ¿Cuál eliges tú? ¿El segundo O el primero? Esto es Xeneco Show ¡Suscríbete al canal!